En este mensaje al corazón en el día de hoy queremos tocar el tema Las consecuencias del alcoholismo Queremos ayudarle a usted a tomar conciencia de este problema No porque lo tenga, ojalá que no lo tenga Sino para que entre todos nos ayudemos a combatir El mal tan terrible del alcoholismo que hay en nuestra sociedad Tenemos que luchar contra esto porque está en juego el futuro de nuestros países La paz de nuestras familias Está en juego el futuro de sus hijos, de sus nietos Vamos a luchar juntos contra el alcoholismo Queremos traerles en estos programas sucesivos Algunos testimonios de personas que han estado bajo los efectos terribles de esta droga llamada licor Lo traemos porque queremos que usted escuche De personas muy concretas Testimonios históricos de los efectos de esta droga Y de cómo lucharon ellos para salir Para romper estas cadenas Ojalá que todo esto nos ayude a mejorar Nos ayude a superarnos Y a estar en vela Para no permitir nunca que el alcoholismo azote nuestras vidas En primer lugar le traemos una persona Llamada Doc Severinsen Este hombre, este norteamericano es alcohólico Ha dejado ya de beber Dirige un grupo llamado The Tonight Show Y toca en conciertos con importantes orquestas sinfónicas en los Estados Unidos Este hombre bebió mucho en su adolescencia En compañía de adultos con quienes integraba bandas musicales ambulantes Ingresó en el ejército Allí bebió más y con demasiada frecuencia Y el alcohol desempeñó un papel terrible en su matrimonio Veamos qué nos dice este hombre Él decía que de pequeño Él recuerda que en su casa se daban fiestas los sábados por la noche Que en su casa había un piano Y que siempre además del piano, de cantar Aparecía una jarra con unos tres cuartos de litro de whisky Decía él Aquella botella al verla en la cocina me atraía poderosamente Era un niño Y mientras todos tocaban el piano y cantaban Yo me escabullía Me apoderaba de la jarra y me bebía un trago Todavía recuerdo lo bien que me sabía Me gustaba Y esa atracción fue en aumento con el tiempo A muchos chicos les pasa lo mismo Pero conmigo la cosa fue un poco más grave Y es que en el caso de este Doc Severinsen Él era alcohólico Estaba enfermo Era un problema ya de enfermedad Y por lo tanto le atraía tremendamente el licor Bueno Dice que a los 16 años empezó a trabajar con músicos de más edad En una sala de baile Ellos no tenían ningún inconveniente en darme de beber Dice él A los 17 años me uní a una orquesta ambulante Viajé por todo el país Y seguí tomando Tocábamos en cabaret, sala de bailes En base del ejército Y en muchísimos casinos Continuamente bebía en exceso Dice este joven Y me bebía mi buen medio litro de whisky por día Y finalmente llegué a los tres cuartos de litros por día Nunca dejé de tocar en la orquesta No perjudicó el alcohol mi trabajo en cuanto a estar trabajando Pero nunca recuerdo en esa época Haber sacado partido de mi talento Podría haber sido un mejor músico Podría haberme superado mucho más de acuerdo con mis cualidades Pero no hacía prácticamente nada en comparación con lo que podría haber hecho ¿Por qué? Por los estragos que hacía en mi vida el licor Finalmente me establecí en New York Para tocar en orquestas que participaban en programas o en grabaciones Y allí traté de hacer bien mi trabajo Pero a los 20 años me casé Con una mujer que conocí en un bar Y también era alcohólica Yo no sabía que ella era alcohólica De hecho, ella murió de complicaciones alcohólicas Mi mujer y yo nunca hicimos gran cosa juntos Aunque bueno, tuvimos tres hijos Pero fue una época muy desagradable Yo bebía mucho a solas Y el hecho de que ella fuera una bebedora empedernida me lo facilitaba Y como a mi mujer le caía muy mal la bebida Era yo principalmente quien se ocupaba de la educación de los pequeños Del jardín, de todo Mi mujer, que estaba realmente muy mal Se pasaba la mitad del tiempo en el hospital Las cosas habían llegado al punto de que empezaba a ejercer mala influencia sobre los niños Así que me dije a mí mismo Tengo que hacer algo y hoy mismo Busqué ayuda en diferentes organizaciones, instituciones Hasta que encontré a mi médico de cabecera que me dijo Hay que hospitalizarla, seamos sinceros Y vamos a hacerla compartir la habitación Con una paciente que se esté muriendo de cirrosis hepática Esto la va a impresionar mucho Mi esposa, furiosa, no quería ir al hospital Pero al fin aceptó Y curiosamente, en la habitación en que estaba con la otra señora que moría De cirrosis hepática, por alcoholismo Ella asistió a la agonía Fue una muerte horrible Pero ni esto hizo que mi esposa dejara de tomar Yo seguía buscando ayuda para mi mujer Hasta que un fin de semana En la playa Donde había otros dos matrimonios Dos músicos con sus respectivas esposas Ambos miembros de Alcohólicos Anónimos Les conté mi problema Y ellos empezaron a ayudarme En primer lugar me hicieron ver que Tan alcohólico era yo Como ella Y que tenía yo que cambiar también Ellos estuvieron todo el fin de semana hablándome Y Alcohólicos Anónimos me ayudó bastante Fíjense que ya yo a esas alturas Cuando bebía, no sentía ningún placer Bebía por beber Ya el licor ni me levantaba el ánimo Ni me alegraba Ni me ponía de buen humor Bebía por beber Ya nunca me sentía bien cuando bebía No quedaba ni un solo momento placentero Pero bebía por beber No podía dejar de beber Y luego sufría una resaca que no se acababa nunca Y luego tenía que tocar en la orquesta Muchas veces tocaba la trompeta Y vomitaba y empezaba a sudar frío Y aún así no dejaba de beber Hasta que ya Gracias a esa conversación con esos amigos de Alcohólicos Anónimos Me decidí Y recuerdo que también Y gracias a la ayuda de Dios Me decidí Y no bebí nunca más Me he percatado De que el alcohol Me había impedido desarrollar mis posibilidades Yo sé que tengo talento Y mucho Y no he llegado ni a realizar una cuarta parte De lo que podría haber hecho en mi vida Si no hubiera tomado licor Mi esposa de hecho Murió alcohólica Mi esposa no llegó a redimirse Y yo Gracias a que Dios se apiadó de mí Pude cambiar Recuerdo Que todas las mañanas me despertaba En mi casa Que está a unos 60 kilómetros de New York Y yo no me acordaba Cómo había llegado yo anoche a mi casa Ni me había acordado de Haber atravesado el tráfico De New York Por la noche Nada recordaba Ya al final En mi alcoholismo De lo que había sucedido en el día anterior Amnesia Todo esto por mi alcoholismo Pero cambié Gracias a Dios Este es el testimonio de un hombre Concreto Histórico De lo que es El problema del licor El alcohol Además Este se casó con una alcohólica Fíjese usted El problema en los hijos Ahora bien Gracias a que este hombre descubrió Por medio de estos amigos De Alcohólicos Anónimos Su verdad Empezó a cambiar El problema de muchos alcohólicos Es que No quieren descubrir su verdad No aceptan su verdad Niegan que son alcohólicos Y mientras no acepten Que hay alcoholismo en sus vidas Mientras no acepten Que son enfermos Mientras no acepten Que ellos no pueden hacer nada Por sí mismos Para dejar la bebida Si no que necesitan ayuda Seguirán igual Y por eso muchos mueren alcoholizados Porque nunca quisieron Enfrentarse a su verdad De su alcoholismo Ahora Vamos a escuchar El testimonio de Rain Duren Rain Duren Es alcohólico Ha cambiado Ha sido una de las figuras Destacadas del equipo De béisbol De los Yankees De New York En la actualidad Participa activamente En dar a conocer Lo que realmente es El alcoholismo Y la prevención Del alcoholismo Y es asesor Del equipo De los Atlanta Bravos Dice Rain Duren Que la primera vez Que invité a salir A una muchacha Había bebido Y una vez Que el uso Del alcohol Me ayudó A superar Esa situación Creí que El alcohol Estaba destinado A ayudarme En un montón De cosas En mis exámenes En la noche De mi graduación Cuando tuve Algún desacuerdo Con mi padre Y tenía que discutir Con él En fin La mayoría De los alcohólicos Comienzan a beber En la adolescencia El alcohol Le permite Al bebedor Dominar Sus sentimientos Controlarlos Al principio Es la impresión Que dan En vez de hacer frente A los sentimientos Incómodos El bebedor Adolescente Llega a Depender del alcohol Como para Suavizar Esos sentimientos Incómodos Que experimenta Bien Estamos escuchando Vamos a escuchar El testimonio De este hombre Que Desde muy temprana edad Fue un alcohólico Un alcohólico Que fue creado En parte Por la vida social Como él mismo Reconoce Y Recordando Su enorme Consumo De alcohol Cuenta él Que Cuando era joven La tolerancia Del alcohol Se consideraba Una prueba De hombría Y también Manifiesta él Que el joven De 16 o 17 años Que bebe Está llamado A tener problemas Con la bebida Porque El uso del alcohol Lo ayuda a él Al principio A mantener contactos Sociales A superarse un poco A controlar sus Nervios A controlar sus sentimientos Negativos Y se va a habituar a eso Es una trampa mortal Porque con el tiempo El licor Se va a convertir En su peor enemigo Veamos que nos dice Ryan Duren Dice Cuando empecé a jugar Con los Yankees De New York Tenía que pellizcarme Para convencerme De que aquello No era un sueño Tenía 29 años Pero emocionalmente Tenía como 15 Y era un Un quinceañero Mentalmente Muy inseguro De mí mismo Aunque tenía Indudable talento Para lanzar La pelota de béisbol Era muy inmaduro El alcohol Me atacaba El sistema nervioso Central Hasta el punto De perder por completo La coordinación De ojo a mano Aún así Estaba jugando En el mejor equipo De béisbol De los Estados Unidos Y No siempre Conseguía jugar bien Lo mío Era cuestión De porcentaje Y Aunque hacía Grandes cosas En el terreno de juego Aún así Me sentía Muy vulnerable Y Bebía demasiado Y quería Seguir jugando Al béisbol Pero Con el tiempo Perdí todo lo que tenía Mi trabajo Lo perdí Mi casa Mi familia Y Comprendí Que era un alcohólico Busqué ayuda Psiquiatras Sacerdotes Médicos Me ayudaron un poco Pero No conseguía Arrancar de mí Este problema Tan grande El equipo El equipo de Los Ángeles Me hospitalizó Por agotamiento Nervioso Durante una temporada Fui a Alcohólicos Anónimos Ellos Me ayudaron un poco Pero Aún así No lograba Arrancarme Este terrible Vicio Que estaba En definitiva Haciendo estragos Conmigo Si Si es verdad Que me decían Que era un alcohólico Pero esto No hacía más Que confundirme Creo que fue En el hospital De De Paul Y era la séptima vez Que me hospitalizaban Y la tercera Que estaba en rehabilitación Cuando Por primera vez Oí decir a alguien Lo siguiente Señores Tenemos un problema Muy Muy simple Somos drogadictos Tan drogadictos Como si estuviéramos Enganchados En la heroína ¿Drogadictos? Esto me hizo pensar Hasta entonces Nadie me había dicho Que era realmente Lo que me pasaba Habían tratado De explicarme Lo que es un alcohólico Pero Creo que lo habían Planteado un poco mal Porque nadie Jamás me explicó Que el alcohol Es una droga No vi la luz Hasta que allí En el hospital De Paul Descubrí Que era un drogadicto Juro por Dios Que en mi caso Esto Esta fue la clave Yo era un drogadicto Yo era un drogadicto Entonces pensé Tiene que haber Una salida Para mi Como drogadicto Por entonces Yo pensaba Que un alcohólico Era Es una persona Disminuida Enfermiza Como un Poseído Un bicho raro Nadie llegó A darme Una definición Científica Del alcoholismo Yo no sabía Lo que era El alcohol Ni como podía Afectarme Cuando aquella persona Me dijo Que yo era un drogadicto Un drogadicto Comprendí Que un drogadicto Era capaz De cualquier cosa Y yo había sido capaz De cualquier cosa Hasta de perder Mi trabajo Mi profesión Todo Mi familia Todo Eso hacía Comprensible Mi comportamiento Yo no era Un ser humano Disminuido Era un drogadicto Un drogadicto ¿Por qué nadie? ¿Por qué nadie Me lo había dicho Antes? De ese modo Podría haber hecho Algo para remediarlo Yo era un drogadicto Este hombre Escuchen bien El testimonio Reconoció Algo muy importante Que el alcohol Es una droga Una droga Espantosa La peor De las drogas Porque es la droga Que se promueve Que se publica Que se animan unos a otros A tomarla públicamente Es la peor droga Este hombre descubrió Que el alcohol Era una droga Y que él era un drogadicto Y que tenía que salir De ese problema Sigamos escuchando El testimonio De Duren Mientras bebía Jamás disfruté De la vida Ahora lo hago Dejé de beber Para siempre Con la ayuda de Dios Por supuesto Ahora Veo Percibo Huelo Actúo Elijo Disfruto de la vida En aquella época No hacía nada de eso Vegetaba Simplemente Vegetaba Terminaba Una copa Y ya estaba pensando En la siguiente Mi vida giraba En torno a eso Ahora puedo hacer Las cosas más diversas Y disfrutar de ellas Puedo confiar En mi juicio Porque sé que no es La bebida La que me gobierna Después de algún tiempo De abstinencia De sobriedad Me sucedieron Muchísimas cosas Empecé a ser Tolerante A saber A aceptar A los demás Y a las opiniones De los demás A dejar que los demás Fuesen como son A no tener que alterar Una situación Para poder participar En ella Actualmente Soy muy flexible Antes Llevaba una vida Muy rígida Porque estaba centrada En el alcohol Era un borracho Notorio De modo que Llegar a conocerme A mí mismo Como alcohólico Y como drogadicto Porque eso era Ciertamente Me ayudó realmente A convertirme En una persona auténtica Cuando reconocí Que era un drogadicto Que el licor Es una droga Bueno Ya usted oyó El testimonio ¿Verdad? De este hombre Que llegó a ser Un gran jugador De béisbol En los Yankees De New York Y que perdió Todo Trabajo Familia Todo por el licor Descubrió Que el problema Suyo Era el de drogadicción Que el alcohol El licor Es una droga Recuerda lo que decíamos En el anterior programa Cuando aquel médico Que nosotros citábamos Decía Quítele a la botella La etiqueta Quítele a la botella El sabor Que tiene Quítele el color Quítele el agua Que tiene Quítele una serie De componentes químicos Y el licor Se convierte En puro éter Lo que le interesa Al cerebro Es drogarse Simplemente drogarse Por eso todo el que toma Busca consciente O inconscientemente Drogarse Para aliviar Sus problemas Para olvidarse De sus situaciones Difíciles Para alienarse En fin Para evadir la realidad Drogarse Drogarse Por eso todo alcohólico Es un drogadicto Todo aquel que toma En exceso Es un drogadicto Todo aquel que juega Con la bebida Es un drogadicto Y estamos entonces En una sociedad Llena de drogadictos Una sociedad Alienada Donde muchísima gente Vive pues dependiendo De esta droga Tan espantosa Llamada licor Y no digamos Y no digamos Que además de eso Otros muchos O esos mismos También Están tomando Toda clase de sedantes Y otros muchos O esos mismos Algunos de ellos También están mezclando Su licor con drogas Con otras drogas Es decir El problema Es espantoso Usted se pone a pensar Y se da cuenta Si lo piensa bien De que Muchísima gente Que vive en esta situación De drogadicción Sea por licor O por drogas O por sedantes Son gente que están Disminuyendo su capacidad mental Su juicio crítico Entonces son personas Que al no estar usando bien Su razón Su lógica Su entendimiento Pues son fáciles Para cometer torpezas Actos tontos O actos Que pueden traer Cosas Consecuencias muy lamentables Es decir No podemos confiar En un drogadicto Pues el alcohólico Es un drogadicto Y entonces hace cosas Que no están de acuerdo Con la razón Y vivimos en una sociedad Alcoholizada Hay mucha gente Drogadicta Entonces El problema Es bastante serio Oiga El problema Es alarmante Porque Muchas de estas personas Ocupan puestos públicos Puestos privados En empresas En instituciones En colegios En todas partes Hay alcohólicos Y esto Tiene consecuencias Porque el alcohólico No solamente actúa Diríamos Torpemente Cuando está borracho Sino que Cuando está Fresco Entre comillas Como ya está Alterado Su sistema nervioso Y sus neuronas Están muriéndose Pues no actúa Plenamente De acuerdo con Todas sus capacidades Cuando está en un grado De alcoholismo Muy fuerte Entonces Si es profesor Si es maestro Si es funcionario Público O si es un empresario Tendrá o realizará Actos No de acuerdo Con la razón Vea usted ¿Por qué? Porque está bajo La influencia del licor Aunque en ese momento No esté borracho Es más Aunque nunca Se emborrache Porque hay alcohólicos Que no se emborrachan De una manera así Tan notoria Pero los efectos Están allí Su cerebro Se está acondicionando A la droga Su cerebro Se está acostumbrando A la droga Su cerebro Ya está alterado El problema es grave Es serio El problema del alcoholismo Es serio Es un problema De una droga La peor de las drogas Por eso Tenemos que luchar Contra esta droga Oiga Tenemos que hacer algo Todos Contra el problema Del licor Es un problema angustioso Y usted ha visto Cantidad de familias Que se van a la ruina A la ruina auténtica Por esta situación Tan espantosa ¿Ve usted? Pues bien En este programa Su programa Un mensaje al corazón Queremos Tomar Hacer tomar conciencia De este problema Del licor Y entre todos Luchar contra Esta situación Tan espantosa Hay que pedirle Mucho a Dios Con el poder de Dios Se puede vencer Todo Porque en verdad En verdad Con Dios Somos Invencibles Con el poder de Dios Con el poder de Dios